En la universidad, nos metemos en el mundo académico, nos metemos en el mundo de la ciencia, de la tecnología, del conocimiento y del saber. Y a veces nos elevamos en el mundanal ruido de esa academia. Y debemos siempre tratar de aterrizar y llegar a donde está la necesidad. Eso es lo que hemos hecho nosotros. Acercarnos a donde está la necesidad de nuestra sociedad, de la población, de todos nosotros. El trabajar con el MIES nos ha permitido captar esas necesidades, nos ha permitido conocer esas necesidades. Permítanos a nosotros poder poner esa mano de obra, ese conocimiento en beneficio de la población de toda la región. Hemos trabajado para los niños, pero podemos hacerlo para personas adultas, personas con discapacidades. Es decir, hay un mundo de áreas donde nosotros podemos trabajar y colaborar. Para nosotros, la Universidad de las Fuerzas Armadas, es una gran satisfacción poder haberlo hecho. Poder el día de hoy entregar este proyecto. Que espero no sea el primero y el último. Espero que hayan muchos más. Esperamos la colaboración de parte de las instituciones públicas y privadas. Nosotros estamos ahí prestos para ayudar y para colaborar. Es cuestión de portarnos de acuerdo, es cuestión de poder trabajar y de sacar adelante cualquier proyecto que nos pongamos en mente. Agradezco de sobremanera la presencia de todos ustedes el día de hoy, al señor doctor Lalla, por habernos dado la oportunidad de poder colaborar en este lugar. Esperemos y esperamos que este no sea, como les decía, el primer y el último. Esperamos poder reunirnos muchas veces para poder trabajar en beneficio de la sociedad, en beneficio de la región, en beneficio de la provincia. Muchísimas gracias. Gracias.